El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la elección de Claudia Ruiz Masio como presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, esto al declarar infundada una impugnación a la convocatoria del proceso donde resultó electa. Política PRI, listo para el desafío que está por venir, Ruiz Masio por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior declararon infundada la impugnación de Blanca Patricia Gándara, quien había argumentado que el proceso de convocatoria para elegir al presidente sustituto del tricolor violaba los estatutos del partido. El argumento presentado por el magistrado Felipe de la Mata, responsable del proyecto de sentencia, y respaldado por los demás magistrados, fue que al tratarse de una convocatoria extraordinaria, los lineamientos ordinarios no aplican. Así, Ruiz Masio podrá ser líder nacional del PRI hasta el año entrante en calidad de presidenta sustituta para concluir el periodo 2015-2019. Política PRI, listo para el desafío que está por venir, Ruiz Masio por unanimidad de votos,